¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para mejorar la situación de la formación profesional en nuestra región? Gracias, señor Fernández Rubiño. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Fernández, este Gobierno lleva tomándolas desde el principio de la legislatura. En este sentido, las medidas han sido o han estado relacionadas con las recomendaciones que ha hecho el Consejo de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, los compromisos asumidos por nuestra presidenta con los madrileños en su programa electoral. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Fernández Rubiño, su turno de réplica. Muchas gracias, presidenta. La pregunta que le hago hoy es una pregunta que hemos recogido a través de la plataforma Osoigo. La ha formulado un estudiante de formación profesional que se llama John y que está en la tribuna de invitados, que pertenece al centro de la Arboleda y que cursa realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y nos hace un relato sobre la situación que viven en su centro. Nos cuenta cosas, se lo voy a leer casi literalmente lo que nos cuenta. Nos dice, tenemos cámaras obsoletas desde hace más de ocho años. La calidad de vídeo es aproximadamente del siglo XX. Micrófonos que se arreglan con cinta aislante y que están muy viejos. Focos que también están viejos y que los profesores tienen que arreglar continuamente. Los software básicos que tenemos que utilizar como Premiere o Final Cut, pues como no podemos pagarlos, nos los tenemos que acabar pirateando. Cables de audio y soportes de grabación que siguen siendo cintas que tienen que ser comprados por nosotros mismos. Profesores que no dan abasto y que dicen que no pueden enseñar por falta de tiempo. Enchufes que no funcionan, que necesitamos para enchufar las luces. Atrezos, sofás, sillas que tenemos que coger de la basura o de puntos limpios porque no tenemos dinero para comprarlos con el dinero del propio centro. El plató está construido en un edificio que al no estar diseñado para ello nos hace imposible el aislamiento del ruido necesario para la grabación y cuando hace calor tenemos una situación insoportable y cuando hace frío tenemos que tener el abrigo puesto dentro del plató. John, mi pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree realmente a John? ¿Cree que John tiene algún motivo para describir una situación que es, no sé, falsa en algún sentido? ¿Usted cree que pone en duda el relato de lo que John vive? ¿Usted va a hacer algo para arreglar la situación que describe John y que realmente es bastante lamentable? Desgraciadamente el caso de John no es ningún caso aislado. Todos los grupos de esta Cámara estoy seguro de que hemos recibido denuncias muy parecidas a estas. Los sindicatos están denunciando, entre otras cosas, masificación en las aulas en más del 25,81% de los grupos de grado superior y los estudiantes están pagando unas tasas de 400 euros que solamente con la reducción que han hecho ustedes del IRPF se podría pagar 18 veces lo que costaría eliminar esa tasa para los estudiantes de formación de grado superior. Y miren, sobre todo hoy a mí lo que me gustaría es que se preguntase qué sienten estudiantes como John, estudiantes de la formación profesional o estudiantes universitarios cuando se encuentran con que la presidenta de la Comunidad de Madrid después de que ellos hayan tenido que hacer enormes esfuerzos para estudiar que hayan tenido que invertir un dinero, que sus familias hayan tenido que pagar unas tasas altísimas se encuentren con que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha podido falsificar su expediente universitario y ha podido obtener un título de manera fraudulenta. Señora Cifuentes, no hay ninguna cacería contra usted, no hay ninguna cacería. Es tan sencillo como que haga lo que haríamos todos en su lugar que es mostrar el trabajo de fin de máster, que es lo que todos estamos esperando y dar explicaciones en la prensa.